Muy buenas tardes, me encuentro con Mirley Tavares, que viene desde Bogotá. Mi nombre es Sergio Aparicio, voy a realizar un vuelo de parapete con Quindío Aventurero, pero antes voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Por favor, asistirá acá, señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Listo, perfecto. Está muy bonito esto, ¿no? Es una belleza, sí, señor. Mira, allá al fondo de Arbena. ¿Dónde está el sol? Allá al aeropuerto de Arbena. Pero eso es de la Teba. Ya es financiero, ya es un poquito de perejo. Yo soy de Bogotá, pero ya hemos dos meses acá en Caicedonia. Ah, sería en Caicedonia. Mi señora ya se lanzó el parapete también, porque ella es youtuber. Entonces hizo una vaina ahí, también lo hemos mostrado a ustedes. Ah, sí. Y acá es de Buenavista y les echó harta vaina ahí a ustedes ahí. Ah, vean. Allá, allá, ¿y dónde está Terecita? Ah, sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Y qué también hay que se van allá? Estamos viendo aquí en el que acá es. ¿Terecita? No, más acá. Ah, no. Ah, ahí como es de que se van. Eh, entonces es de que... ¿Terecita se nos dio? ¿Terecita? ¿Terecita llegar a Barragán? Barragán, Barragán. Ahí hay unos condominios. Sí, ya los condominios. Ahí estamos viviendo. Ah, pero ya puedes. Muy bonito el pueblo, vean. Dos meses acá, tres meses en otro lado, hermano. Donde sea. No, bueno, es una buena vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.